Llega nuevamente desde Jugalpa, Chontale, el creador de los temas más pegados en Nicaragua. No te puedes perder el tour chinamero en toda la costa caribe, Oscar Danilo y sus sexys bailarinas en concierto. Viernes 27 de junio, en Centro Recreativo Imperial, en Santa Rita. Sábado 28 de junio, en Discoteca El Secreto, en Ciuna. Domingo 29 de junio, en Discoteca El Exclusivo, en Rosita. Concursos y premios para la fredita más corta. La noche más cumbia en vena del año. No te lo pierdas. Patrocina Radio La Canciuna, Radio Zatlaya, Ciuna Visión, Canal 57, Maestro Aris.